Mira, la República Dominicana es un gran ejemplo en la región en términos de desarrollo de aviación. Crecemos mucho realmente en la República Dominicana gracias justamente a esta parcería pública y privada que tiene en la República Dominicana con el aeropuerto de Punta Cana ya superando números desde 2019, desde 2021, 2022, algo así, como en los otros aeropuertos de la República Dominicana creciendo mucho también. Y creo que nosotros no somos a favor de aeropuertos privados o aeropuertos públicos, pero muchas veces los países que tienen privatizaciones o concesiones de aeropuertos tienen como manejar las inversiones que tienen que hacer en las áreas que el país necesita que el gobierno haga una interferencia y tiene el parcero privado que puede apoyar el crecimiento, el desarrollo, la inversión principalmente en las áreas que el gobierno a veces no tiene la posibilidad de hacer las inversiones correctas. Entonces, las inversiones en los aeropuertos de la República Dominicana fueron bien hechas. Yo creo que la extensión, digamos, de la concesión fue algo muy bien manejado, muy bueno para el gobierno y por eso se reflejan los números, ¿no? Los números de la República Dominicana están muy buenos, es un país que continúa a crecer y por supuesto yo estuve ahí hace dos, tres semanas y Punta Cana está fenomenal en términos de número de pasajeros, de infraestructura y otros y creo que eso refleja realmente que el sector de aviación y turismo tiene una parcería muy importante, una estrategia muy importante de trabajar en conjunto y desarrollar el valor socioeconómico que genera a las comunidades a que servimos. Y en el caso de El Salvador? Sí, El Salvador, yo hace mucho que no visito El Salvador, pero creo que hay un proyecto de un nuevo aeropuerto que está, que está, que está, va a estar una financiación, digamos, de, si no me engano, de un, de los bancos multilaterales. Es siempre importante desarrollar un aeropuerto en un país, genera conectividad, genera más oportunidades para generar negocios y conectividad es muy importante para eso. El Salvador es un país muy importante en la región, bueno, es donde fue prácticamente fundada una de las líneas más importantes en el pasado, que era TACA, si no me engano, y eso genera que es un país extremadamente importante en la región en la aviación y tener un aeropuerto que sea realmente del tamaño que necesita El Salvador es muy importante. No importa dónde venga la inversión, que sea bien hecha y que genere realmente los beneficios para la población del país. Panamá, ¿cómo lo estás viendo? ¿Está creciendo? ¿Le hace falta más preparación al aeropuerto? Es fenomenal Panamá, creo que la parcería que tiene, el apoyo y el trabajo conjunto que tiene Copa con el aeropuerto genera realmente un beneficio muy grande. El aeropuerto está creciendo muy grande, yo estuve ahí otro día para hacer las conexiones, que era un poquito más complicado, pero se consigue hacer una conexión muy rápida, que es lo que tiene el gran valor de Copa, y creo que eso es muy importante, cómo el aeropuerto, el Estado y la aerolínea trabajando en conjunto pueden generar esos beneficios económicos y sociales del país. Entonces, creo que Panamá es un buenísimo ejemplo, un ejemplo de ser seguido, y lo que genera la industria aeronáutica del país es muy importante, genera no solo que Panamá sea el país que es hoy, pero la conectividad que tiene Panamá, lo que ha traído empresas hoy ahí, es muy importante también. Entonces, para mí es un gran ejemplo, y un gran ejemplo para ser utilizado en otras partes del mundo. Venezuela está creciendo como no se tenía previsto, positivamente. ¿Los aeropuertos tendrán que ampliarse? ¿Qué evaluación han hecho ustedes? Sabes que eso es difícil de contestar porque entran los detalles de algunos países que yo no tengo la información, entonces prefiero no te contestar o buscamos la información y te pasamos más tarde. ¿Está bien?